El presidente de la Junta de Castilla y León y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales han suscrito en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas dos protocolos de colaboración para extender el acceso a Internet y a la vivienda en el mundo rural. Por un lado, las administraciones destinarán 30 millones de euros, cofinanciados al 50%, para llevar Internet de banda ancha, de alta velocidad, fija y móvil a las áreas donde no llegan las operadoras. Fernández Mañueco ha asegurado que hoy la transformación digital ya no es una posibilidad de una opción, sino una necesidad irrenunciable para la modernización de la comunidad y que el acceso a Internet afecta el derecho de igualdad. Cerrar la brecha digital, sin duda, va a aumentar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Va a facilitar el emprendimiento, por un lado. Va a abrir unas posibilidades nuevas a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos, a las pymes. Son oportunidades de empleo para la gente de nuestro mundo. Permitirá también incrementar el teletrabajo. El segundo protocolo impulsa la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en desuso ubicados en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social. Tiene un marcado carácter social. Y además, también quiere fijar y recuperar población en nuestro medio rural de forma colaborativa y de forma eficiente, como estamos demostrando. Y además, aprovechando el patrimonio inmobiliario en desuso, que está deteriorado en cada uno de nuestros pueblos y que pondremos en un estado óptimo y además se podrá utilizar, lógicamente, por las personas y las familias. Queremos contribuir así también a una generación de actividad económica en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación. La Junta invertirá más de 14 millones de euros para rehabilitar unas 300 viviendas, con la suma de la programación ordinaria de Rehabitare y la implicación de las diputaciones.